Daniel Molina, para contestarnos, tener cierta audificacia, porque ya no tiene ángulo la prensa para ver qué pasa exactamente con esa caída. Bueno, a raíz de la declaración, el señor director nacional del proyecto preventivo, en cuanto a fortalecer aún más la seguridad de seguridad, pues se toma de determinación de dar mejor cobertura a lo que es el espacio físico de seguridad que estamos implementando aquí en las instalaciones de la embajada del Brasil. Sí, claro, el efecto de evitar que la hora de la noche no sea algún tipo de intercambio, y es que a partir de ahora no vamos a permitir eso ni la problema de la presencia. Obviamente la orden de captura está en pie contra el depósito presidente que la haya, pero no se puede decir, ¿cuánto está dentro delante de diplomáticos? Bueno, sí, lo que usted acaba de decir es lo correcto, porque hay una orden de captura y obviamente también hay una... no se puede orientar lo que es una vivienda, principalmente el caso de la embajada, en el cual hay tratados internacionales, nosotros somos responsables de la presencia. ¿Y lo que se llama esta seguridad, refuerzo de seguridad? Refuerzo de seguridad, tener mayor cobertura y tener mayor radio de acción en cuanto a la seguridad que estamos implementando en las inmediaciones de la embajada del Brasil. Muchos disturbios, saqueos ayer con toque de queda, ¿qué pasa si no hubiese toque de queda? ¿Cómo se hará respetar la medida de esta noche con madrugada? Bueno, por lo mismo, a raíz de las circunstancias que hicieron el día de día de día de actos delincuenciales, los que hicieron actos delincuenciales en este video, pues ahora estamos siendo más estrictos en cuanto a la discusión del toque de queda y por ello los operativos están diseminados en todos los en la capital y pues solo precisamos a la población hondureña el hecho de cooperar con la policía y mantenerse en sus viviendas, caso contrario, van a ser referidos y van a ser llevados a los departamentos. Gracias, Daniel Molina, portavoz de la policía. Podemos apuntar también, Edgardo, que todavía esto de las seis de la tarde está un carro cisterna del cuerpo de bomberos suministrando agua a la reserva de la sede diplomática del Brasil en este país. Así que está garantizada el agua, tanto como los servicios públicos, como bien lo apuntábamos desde el Sede en una nota. Edgardo, buenas noticias con ustedes.